Televisión tabasqueña como parte de su compromiso social de informar a la población desde hace 15 días cuenta en su gama de programación una serie informativa sobre el coronavirus el cual se transmite todos los días de lunes a viernes en un horario de 8 a 9 de la noche en este programa participa una serie de especialistas de salud y científicos que despejarán todas las dudas sobre la pandemia el director de televisión tabasqueña jose del carmen chabler ruiz informó que además de este espacio en coordinación con la secretaría de salud han preparado una serie de spots informativos sobre el virus los cuales se transmitirán por televisión y radio se está transmitiendo o lo está produciendo la red méxico en este programa que se llama precisamente coronavirus participan especialistas en el tema y se puede ver a través de la televisión tabasqueña a partir de las ocho a nueve de la noche de lunes a viernes desde hace que sí estamos transmitiendo este programa donde participan especialistas y estamos también ya preparando con la secretaría de salud también spots de radio de televisión así como también una serie de participaciones de especialistas de la secretaría de salud para darle a conocer a los tabasqueños qué es lo que tienen que hacer ante casos el director de tvt refrendó a la ciudadanía que se trabaja para brindar más información sobre los cuidados de higiene que se tienen que establecer para evitar contagios con imágenes de juan carlos domínguez marisol mateos noticias tvt